Hoy en El Explicador, una publicación reciente propone una nueva teoría que de funcionar lograría unificar a la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica en forma verificable. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, hasta hace poco la paleontología sólo podía describir la evolución física de los organismos del pasado. Gracias a las nuevas técnicas moleculares, ahora es posible explorar la evolución del metabolismo. Las consecuencias académicas y prácticas son enormes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.